Ingrata Nunca pensé que algún día no me pagaría o no me fue yo Tu cuanto amor me dejó Herido del corazón Con tus ardientes caricias y tus besos brujos me hiciste soñar Y me dejaste de fuego en la vida no sé de olvidar Y decías que me querías mujer Juraste que me querías poniendo tu mano en el corazón Dulces promesas de amor me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba Viste en el alma el golpe de la ilusión Como lo que hiciste contigo tendrás un castigo La juro pa' ti Ingrata Juraste que me querías poniendo tu mano en el corazón Dulces promesas de amor me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba Y me dejaste en el alma el golpe de la ilusión Por lo que hiciste conmigo tendrás un castigo �� received pastigo tendrás un castigo約 de la ilusión La juro por tiempo tendrás un castigo tendrás teletra Y me dejaste en el alma el golpe de la ilusión Si también se volvió en el alma el pecho A mihoppetita ya Se puede su bien Y te pymerás ofrejarme lo que hiciste conmigo tendrás un campeón Cuarta unση promesas de interés Gracias por ver el video.